Hoy es un día genial, un día súper especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial, un día súper especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Pío 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 Pa ¡Siempre en primavera hay felicidad! Pío 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 Pa ¡Siempre en primavera hay felicidad! Pío 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 P Brillante los árboles se visten de nuevo verdor Los pajaritos trillen cantando su alegría En la primavera anunciando amor Pío, 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 pa